Por eso es que en este mundo La vida no vale nada No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en mi León Guanajuato La vida no vale nada Pueblito de San Felipe Que tenías muchas tus torres Que lindas son tus mujeres Cuando les hablan de amores Allí en San Miguel y Allende Palabra tiene primores Y suena bonito Suena negrete Y otra vez La cumbre Bonita Ay, ay, ay Puro Guanajuato El Cristo de su montaña El cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Consuelo de los que sufren Adoración de la gente En Cristo de su montaña Del cerro del cubilete Caminos de Guanajuato Que pasan por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo De ferro deando de heredas No pases para que me muero Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Ahí no pases tras lomita Se ve Dolores y Talgo Yo ahí me quedo paisano Aquí es mi pueblo adorado ¡Gracias! Gracias por ver el video